El primero de diciembre comienzan las preinscripciones a través de la página web de la universidad. Ahí los interesados van a poder ingresar, completar un formulario y posteriormente, no tengo la fecha precisa, pero a mediados de diciembre ya van a poder empezar a presentar la documentación de acuerdo a la modalidad que tenga cada facultad. Pero en general es online, va a ser online y después cada facultad va a definir si tienen que hacer la presentación de la documentación física o queda circunscrita únicamente de forma digital. ¿Y qué expectativas hay para el año próximo? Bueno, las expectativas son siempre positivas. En realidad, nosotros si hacemos un análisis de los últimos 10 años de los aspirantes e ingresantes a la universidad, no ha sufrido grandes cambios. En general tenemos un número bastante estable de aspirantes y después de ingresantes, que pasan ingresantes una proporción determinada. En realidad, las expectativas que tenemos y viendo las estadísticas serían positivas.